Hola gente muy buenas y bienvenidos al canal la foca gaming estamos con my friend pedro vamos a continuar donde habíamos dejado la partida habíamos llegado creo que a las cloacas así que sin más vamos vamos a darle venga 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 continuar aquí está nuestro pequeño rufián ok habíamos acabado el mundo de pedro que era así donde estaban los haters y era todo medio psicodélico y aquí es este freaky touna madre con un battle arcade hay madre esto lo complica todo esos son los jugadores más carcos del mundo tienen el cerebro corrompido por décadas de jugar a videojuegos violentos y ahora sólo son capaces de expresarse con violencia nadie sabe por qué se refugiaron todos en las cloacas supongo que como los videojuegos violentos suelen incluir secciones en alcantarillas les resultaban familiares en cualquier caso si vamos por ese sistema de alcantarillas conectaremos con un ferrocarril que nos llevará directamente a internet esta madre pues clarísimo que para los niños rata no un homenaje a estos pequeños bribonzuelos a estos roedores a ver a ver a ver le tengo que disparar a éste o que a cabrón se dio la vuelta aunque hay vienen combate todo el pedo miren a melee los gatitos que dice parece que algunos se han metido demasiado en el cosplay está buenísimo como los caballeros de hay de darse un dos pareciera en estos cabrones a ver qué tenemos ok vamos a seleccionar a este vato de aquí mejor el de abajo muertísimo a ver acá hay otro que hay otro acá hay tres que te pasa a ti wey a ver no podemos ir para arriba no momento no podemos ir para arriba así que sin más vamos a darle el momento en el que se le ocurre en el momento que se me acaban las malditas balas a ver a ver aquí para que baje la plataforma lo que sí es que como se cambiaba de arma aquí ok para arriba vamos a poner una escopeta traen armadura los güeyes brinca olvídalo no brinques o sea apenas si me tocó y me quita vida el güey ah como van a melee con que toquen ok ok y aquí no tenemos que hacer absolutamente nada bajar yo creo vamos a cargar vamos a cambiarnos el arma porque esta no quita ni madre lo he estado jugando con teclado y ratón y la verdad que va mucho mejor pero como empezamos la serie usando el control de xbox vamos a seguir no pusi sin miedo no pusi sin miedo a ver hay wey son un montón como buenos niños rata eh recargamos recargamos se nos va a acabar el arma la munición ya así que vamonos cambiando las usis que tampoco traemos mucha munición vamos a seguir con escopeta entonces aguantan dos putazos estos güeyes a ver aquí si vamos a poner la usi para rebotar oh oh se vienen feo eh bueno salimos de ahí a ver a ver no me digas que eso va a explotar porque si si va a explotar y de nada me sirvió que explotara vamos a poner una escopeta que se me hace que si abro aquí van a venirse estos dos ay wey cuales dos son cuatro muertisimos recargamos seguimos bajando por los pinches alcantarillas a ver tengo poca munición loco no pasan los balazos y esta tengo 24 a ver dos escopetazos y cambiamos eh rápido a ver a ver a ver a ver aquí como hago para llamar su atención a ver a ver a ver a ver no fue buena idea no fue buena idea no fue buena idea no fue buena idea vamos a tratar de que el barril haga lo que tenga que hacer meten un huevo muertísimo a ver a ver vamos a intentarlo otra vez es que necesito munición loco mira no tenemos nada de munición nada nada vamos a los shannock con el cuchillo entre los dientes y encima este baboso brinca para enfrente en lugar de brincar para atrás mira ya nos andamos matando ahí aquí aquí lo que vamos a hacer es esto ay se abrió esta no mire esa puerta que se había abierto toma maldito friquito una recargamos venimos por acá a ver perfecto bajamos uy 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 se viene la gordo se viene la noche eh a ver a ver a ver que se arma la gorda este wey esta vivo o ah ahora si ahora si cuando vienen todos en bola si que te animas a subir no perro a ver bájate wey no no ojalá le pees una patada buena eh miren todas las televisiones así perfecto cargamos toda la vida a ver a ver a ver ah la televisión es inmortal nivel completado perfecto no fue el culo yo creo pero conviene mejorar malditos caballeros malditos caballeros parecen soler de astora dice una vez jugué a un videojuego se llamaba toffee shiver va de conectar caramelos del mismo color antes de masticarlos es muy divertido te mandare una invitación ok amigo pedro lo que usted diga ah esas suben suben oh perdón no te quería matar bueno la verdad que si malditos friki aquí activamos esto y disparamos así en doble quitamos la ralentización o la concentración malditos malditos todavía no tengo municiones no lo que estamos acabadisimos eh estamos sin municiones aquí lo que vamos a hacer vamos a activar la vamos a cargar primero que nada vamos a cargar ay 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 no alcanzo ahora si alcanzo ahora si alcanzas perfecto flipante que tenemos que dar ahí esto va para acá ah maldito maldito ahí la cajeteamos un poco pero salimos alcanzamos a salir oh perfecto munición de escopeta ocho tristes balas eh tenemos que venir por acá abrir esta puerta y amigo mío esta vez no voy a dejar que te voltees y que me la arruines perfecto perfecto a ver a ver a ver ah ok aquí ya se como tiene que ser vamos a activar el la cámara lenta la concentración oh oh aquí y cuando empiece a subir le vamos a disparar a esta palanca que esta aquí y se abrirá la puerta perfecto ay hay otro acá arriba eh hay otro arriba ya lo vi y hay otro de ese lado toma friki hay otro hasta arriba perfecto perfecto están acabados los dos pero lo que me interesa es agarrar la munición de acá de abajo no lo alcanzamos ah ya se osea a ver ya no la podemos coger a ver a ver a ver aquí hay un secreto que no podemos este a ver si le pegamos a la palanca aquí no se puede verdad no se puede maldición para subir acá o al menos que se abra de aquel lado una una compuerta y podremos bajar que lo dudo mucho pero puede que sea mantén pulsado para prohibir disparos ok vamos a ver si se puede nos vamos a devolver no 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 bájate amigo bájate creo que no se va a poder creo que era desde era antes de eso a ver vamos a intentarlo con el mouse perfecto con el mouse si que se puede porque tienes mejor apuntado dice sin retroceso ok la verdad que me dan ganas de jugarlo con el mouse lo he estado probando y es mucho mejor la sensación de hecho vamos a continuar con el mouse el teclado y el ratón eh brinca perfecto ah una patineta esta acabado seguimos con nuestro skateboard no se como llegamos hasta ahí pero llegamos eh a ver podemos darle por este lado no acá se van a abrir acá se van a abrir esos tipos a ver malditos sean esta yo creo que no nos viene bien esta si nos viene bien ahora si ahora si están muertos los dos recargamos pero pero pégale amigo no es posible que le di tres patadas y no se murió ah es inmortal este con las patadas o que? ok mantén para cambiar de arma listo eh y ahora a ver ya bájate esto órale vete para allá que la verdad no me sirves para nada a ver a ver a ver a ver ah ok acá está esta cosa se abre pero que fue lo que se abrió ok ya podemos brincar parkour poco de munición que nunca viene nada mal aquí nos ponemos la escopeta porque lo vamos a matar este amigo adiós eh acá nos ponemos las usis vamos a a rebotar este sartén se nos acabaron las balas perfecto uff casi nos mataba eh casi casi nos mataba por weyes perfecto brincamos para acá nos devolvemos a ver si no morimos no uy no lo bueno acá nos vamos a poner esta tenemos poca munición brincamos y aquí activamos la phantom ahí ya se murió a ver debe de haber otro acá otra vez la phantom ya se murió y ahora ese miguete estás muertísimo ojalá ojalá ah perfecto es que no tengo munición listón de tu pelo perfecto munición de escopeta bajamos uy torreta, 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 torreta suéltate amiga a ver no tenemos bicharracos por acá uy esquivar, esquivar vamos donde está la maldita donde está la maldita suéltate amigos suéltate necesito que te sueltes vamos tu pues a ver sube hoy esto no sube loco la puta madre Ni modo con esta Vamos a bailar Vamos a tener que esquivarlo así como los hombres Y disparamos Esquivamos Esquiva, esquiva, esquiva Disparamos A ver cuando la matamos A la maldita Maldita sea, que es inmortal o que No, al parecer si es inmortal, eh Si, como ven Es inmortal La bastarda Estábamos perdiendo nuestro tiempo No, 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 no teníamos que haber matado a esa torreta Bueno, intentar matar porque no la destruimos a la maldita Antes esto era una ruta de contrabando de software pirata Cuando todavía se usaban discos físicos Reto Retro a tope Ajá ¿Serio, Pedro? Cuéntame más A ver, ok ¿Estás muerto, amigo? Eh, cargamos Es increíble lo que quitan estos, ¿no? Me bajan la vida rapidísimo Ok Se había abierto algo Ok, ok, ok Tienen una Tienen una cuenta regresiva Perfecto A ver, a ver, a ver Andamos un poco Ah, ahí va bajando la barra Llegamos Ah, ahí todavía hay otro allá Ok, muertísimo Recargamos Nos ponemos la escopeta Recargamos Vale, lo alcanzamos a matar Ok, ok, ok Aquí tenemos que brincar para acá Vamos a activar esto Se debe abrir algo Oh, y una torreta Perfecto Como si no hubiera ya Matamos a este amiguete A ver, este creo que sí tiene barra de vida, eh A ver, ahora será para el otro lado No, no es para el otro lado Muerta ¿Cómo activaremos ese mecanismo de ahí? Ok Patada No, 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 no Ni bajando Ni dando vueltas A ver si yo activo este Se Se abre todo eso Pero No abre el que yo quiero Ah, ok Está abierto Mira, mira, mira Perfecto Está abierto hasta acá De hecho No nos pudimos dar cuenta Ojalá Dispares Amigo mío Nos están haciendo pedazos Por todas partes Muerto A ver, a ver Perfecto Y me la da sin balas, eh Ah, no está muerto, eh Ok Ya podemos brincar Maldita sea Star Lord Perfecto Ok Acá no podemos hacer nada Acá tampoco Ah, sí Si podíamos Ok, ok, ok Ya vimos cómo Brincamos acá Adiós Caemos aquí Cuidado que están los caballeros de Heide Estaban A ver Tenemos balas No, tenemos muy pocas Vamos a utilizar este Perfecto Nos deshicimos de la Cosa esa Uy, alcanzamos Alcanzamos a llegar Rebote Eliminación Perfecto Me gustan mucho Estas cosas Es porque ayudan Bastante Esas otras pasas Pero a veces Si le podemos matar De acá Mmm ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer? Realentiza el tiempo Dice ¿Qué fácil es hablar Para ti? Pequeña banana Ya Está hecho It's done Aquí Vamos a recargar Ah, no tenemos munición Recargamos la dual Sal Sal amigo Ya te vi Perfecto Adiós París Así Bueno Salga otro Salga otro Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ok Caray Activamos Activamos este mecanismo Podemos venir para acá Tenemos que venir para acá Yo creo Perfecto Muy bien Nivel completado Sede culero Se ve cortito Y bueno gente Yo creo que lo vamos dejando por aquí A nuestro amigo Pedro Lo hemos ayudado suficiente El día de hoy Estamos En las cloacas Vamos a ver Si el siguiente capítulo Podemos encontrarnos Al boss de la zona O a ver Que más nos espera En esta maldita zona De niños rata No olviden suscribirse Al canal gente Compartir el video Dejar su manita arriba Que nos apoya bastante Y ayudará a crecer el canal Así que sin más Nos vemos En el próximo video Gente Adiós Adiós ¡Gracias!